haces grabaciones de la pantalla de tu computadora y necesitas que el puntero del mouse resalte en la misma en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes agregar ese efecto de una manera muy fácil muy rápida y sobre todo gratuita bienvenido a tecnología fácil lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestra computadora abrimos nuestro navegador y escribimos pen attention nos dirigimos al primer resultado si no lo encuentras en la descripción de este tutorial va a estar la liga para que vayas a él de forma rápida ya estando aquí nos dirigimos a la pestaña de download y vamos a dar clic en esta descarga pen attention versión 11.exe es una descarga muy muy pequeña ya que esté descargada vamos a dar clic en la misma la descarga se encuentra en la barra inferior roja y si te aparece una notificación que te pregunta si quieres permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo das clic en sí y enseguida te va a aparecer la ventana de instalación sólo sigues los pasos básicos de instalación y terminas dando clic en finish si al finalizar te pide reiniciar el equipo pulsas en sí nos vemos en un momento luego de reiniciar el equipo nos vamos a dirigir a mostrar iconos ocultos en la barra de tareas y en este apartado vamos a encontrar el icono de pen attention 11 damos un clic sobre de él y seleccionamos la primera opción nos va a aparecer un menú en el cual podemos configurar nuestro puntero de mouse podemos cambiar de color podemos hacer más grande el círculo que rodea al puntero del mouse entre varias otras opciones para ver los cambios aplicados basta con que seleccionemos esta opción y como podemos ver el puntero del mouse en nuestra computadora ya está rodeado de un aro amarillo sólo cerramos pulsamos sí y listo ya ha quedado configurado para que en todo momento aparezca el puntero del mouse en nuestra computadora ojalá que este tutorial te haya sido de utilidad si así fue no olvides suscribirte a este canal pulsar me gusta en estos vídeos te invito a que vayas a mi otro canal tips y soluciones donde vas a encontrar más vídeos y tutoriales de interés y antes de despedirme quiero agradecer a las personas que pulsaron en el botón súper gracias de los vídeos anteriores les agradezco mucho su contribución a este canal eso ayuda a que el mismo vaya mejorando día a día te agradezco por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un nuevo tutorial muchas gracias